Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Cocina con Karina. A continuación les voy a enseñar a preparar una deliciosa ensalada latina que lleva fajitas de pollo y frijoles negros. Bueno, por este lado tengo diferentes tipos de lechugas, un poco de espinaca y repollo morado. Y voy a empezar agregando los diferentes ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse a Cocina con Karina.